¡Hola, hola! Yo soy Janet García. Quiero compartirte que estoy muy feliz de haberme unido a la plataforma de OnlyFans porque la conexión que tenemos con nuestros seguidores es súper bonita, es muy cercana, la estoy disfrutando al máximo. Y quiero decirte que estoy muy emocionada de seguir creando contenido exclusivo y de la mejor calidad para ti. ¡Gracias!